La Universidad Católica del Maule les da la más cordial bienvenida al encuentro de conmemoración del Día Internacional de la Mujer y lanzamiento del proyecto de implementación de la Ley 21.369 sobre acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito de educación superior, primer componente del proyecto calidad de vida de nuestra casa de estudios. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. Doctor Diego Durán Jara, rector de la Universidad Católica del Maule. Doctora Mari Carmen Jarul Muñoz, vicerectora académica. Doctora María Teresa Muñoz Quesada, vicerectora de investigación y posgrado. Y doctor Pablo Hermasábal Saavedra, vicerector de administración y finanzas. Directoras y directores, funcionarias y funcionarios, académicas y académicos, profesionales administrativos, estudiantes e invitados especiales. El Día Internacional de la Mujer fue proclamado por las Naciones Unidas en 1977. Sin embargo, se comenzó a conmemorar a principios del siglo XX en varios países de Europa para apoyar los derechos laborales de las mujeres y la obtención del sufragio femenino. Asimismo, en esta fecha se rinde homenaje a las mujeres trabajadoras que fallecieron en el incendio de una fábrica textil entre Estados Unidos en 1908, mientras exigían sus derechos a través de una huelga. En la actualidad, el Día Internacional de la Mujer se conmemora para recordar la lucha histórica de las mujeres por gozar de sus derechos en pie de igualdad con los hombres, así como para enfatizar los desafíos pendientes para alcanzar la igualdad de género en todos los ámbitos. En el marco de esta importante fecha, como institución es un honor contar con la participación de dos expositoras que estarán aportando conocimientos, experiencia y reflexiones sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Alba López Villagra, abogada regional de CERNAMEC, quien presentará la ponencia de reflexiones sobre acoso sexual, violencia y discriminación de género en el espacio universitario. Y la doctora Karina Vilches, académica, directora de posgrado, quien expondrá ciencia y género, una mirada desde regiones. Para dar inicio a este encuentro, invitamos al doctor, rector de la Universidad Católica del Maule, doctor Diego Durán, para compartir sus palabras. Hola, muy buenos días a todas y todos los que estén conectados. En este día particularmente importante quisiera darles un saludo especialmente a las mujeres de nuestra comunidad. Hoy día es un momento especial, estamos viviendo a nivel mundial momentos muy difíciles, pero a nivel nacional también momentos muy especiales, particularmente con un nuevo gobierno que asume el día viernes, con un gabinete mayoritario de mujeres, con una ministra de interior, también mujer. Eso es un hecho histórico muy relevante en todo y por eso quisiera de alguna manera abrazar, saludar y felicitar a las mujeres también de nuestra comunidad por ello. Pero también quisiera hacer una mención particular de la situación que está viviéndose a nivel mundial, porque quisiera destacar en ello ese valor, esa identidad de la mujer por defender lo propio y que creo que es tremendamente importante y lo que se está viviendo en Ucrania. Hemos tenido imágenes particulares de cómo las mujeres han tomado una fuerza particular en la defensa del territorio ucraniano, pero también como las mujeres en la propia Rusia se han dado, han dado o han mostrado fuerza para poder decir que la guerra no es el camino. Por lo tanto, tener presente que esa fuerza, que esa valentía, que ese coraje es parte y es un pilar fundamental de la construcción de cualquier organización y especialmente de la nuestra. Por eso, el compromiso va a seguir siendo de nuestra institución el poder respetar a la persona, no importa su condición y que todos y cada una y cada uno pueda desarrollarse el máximo posible. Feliz día, un gran abrazo y también una palabra importantísima en este lanzamiento de hacer vida de alguna manera este proyecto de calidad de vida que busca dar respuesta también de manera particular a la ley 21.369, que pone de relieve un hecho importante y acciones importantes en términos del cuidado en el respeto a las mujeres en su conjunto especialmente, pero también al respeto de cada una de las personas de la institución. Esta es una ley que ha sido ampliamente debatida en su momento, pero que diría, entra en vigencia ya plenamente en septiembre, cuando se exija la presencia de estas unidades que van a venir precisamente en defensa y en protección del proceso que se pueda vivir al interior de las relaciones humanas de la propia institución. Por lo tanto, mucho agradecimiento por el esfuerzo que se está haciendo. También saludar al equipo que está detrás de este trabajo para que sea exitoso, pero también decirle a toda la comunidad que están profundamente implicados en este y que esperamos que su participación sea cabal, que permita efectivamente construir algo en conjunto para que colectivamente, posteriormente, podamos celebrar la existencia de estos mecanismos y de esta protección en términos del cuidado de las personas. Un abrazo a cada uno y muy feliz días a cada uno de a cada una de las mujeres que son parte de nuestra comunidad. Le agradecemos al rector por su mensaje. Para continuar con esta actividad, invitamos a entregar su saludo a la directora del proyecto de implementación de la ley 21.369 sobre acoso sexual, violencia, discriminación de género en el ámbito de educación superior. María Paula Pobletti. Buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan en esta transmisión y en especial a las mujeres que forman parte de la comunidad educativa en este día de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo creemos que es una oportunidad para detenernos y para mirar, para mirar hacia atrás y ver los enormes avances que hemos conseguido con la lucha mancomunada de las mujeres y el protagonismo que hemos adquirido en todos los espacios que fueron históricamente negados en la política, en la academia, en el trabajo, en el ámbito educativo, por cierto. Pero también es una ocasión para detenernos y mirar dónde estamos. Y eso nos permite ver aún que persisten enormes desigualdades. Solamente por dar algunos datos que permitan ilustrar esta realidad, es necesario decir que, por ejemplo, la pandemia ha producido un retroceso de 10 años en la participación laboral femenina de las mujeres de América Latina. Además, las mujeres dedican en promedio nueve horas más de tiempo semanal al ejercicio de labores domésticas, nueve horas más que los hombres. Y además, otro dato que siempre nos debe impactar es que una de cada tres mujeres vive y ha vivido alguna forma de violencia física o sexual en el mundo. Entonces, esta realidad no hace más que comprobar la urgencia de que existan medidas desde el Estado principalmente para combatir todas estas desigualdades. En este sentido, las leyes cumplen un rol fundamental y, en particular, y tal como lo señalaba el rector de nuestra institución, la Ley 21.369 sobre acoso sexual, violencia y discriminación de género viene a cumplir un rol crucial para erradicar la violencia y la discriminación de género en el ámbito educativo. A través de esta ley, las universidades, las instituciones de educación superior, están obligadas a implementar políticas integrales en materia de violencia, acoso sexual y discriminación de género. Y a la vez, establecer unidades que permitirán implementar estas políticas a nivel institucional. Por lo tanto, el día de hoy, le damos punto de partida a la implementación de este proyecto en la Universidad Católica del Maule. Por lo tanto, en esta ocasión, en este día 8 de marzo, abrazamos este desafío institucional para poder mirar al futuro, entendiendo que los avances en igualdad de género permiten la construcción de una sociedad más justa para todos y todas. De esta forma, podremos detenernos y mirar hacia el futuro que realmente queremos como sociedad y como universidad. Muchas gracias. Le agradecemos a María Paula por sus palabras. Continuando con la actividad, es turno de presentar a nuestra siguiente expositora. Es la doctora Karina Vilches Ponce. Ella es doctora en Ciencias de Ingeniería, Convención en Modelación Matemática de la Universidad de Chile, en Cotutela con el Laboratorio Jacques-Louis Lyons de la Universidad de Soborna de París. Actualmente se desempeña como directora de posgrado y representante de equidad de género de la UCM. Además, es académica del claustro del Doctorado de Modelamiento Matemático Aplicado de la Universidad Católica del Mau. Es especialista en la modelación matemática de fenómenos por medio de ecuaciones diferenciales, en diversos contextos de la ingeniería y en las ciencias biomédicas. Y se especializa también en los fundamentos matemáticos envueltos en los algoritmos del aprendizaje externo de máquinas. Karina es además madre de una hija de 10 años llamada Matilde. Sin más preámbulos, los invitamos a escuchar la exposición Ciencia y Género, una mirada desde las regiones. Muy buenos días a todos y todas. En este importante día agradecida por la invitación. Si alguien me confirma que se estaba compartiendo la pantalla. Bueno, me parece que sí. Sí, se está compartiendo. Ok, muchas gracias José Dómez. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco de lo que me atañe como lo que hemos venido trabajando por mi parte desde el año 2015 y acá dentro de la universidad desde el año 2016. ¿Qué es la perspectiva y las desigualdades de género que aparecen un poco en la ciencia? Sobre todo en el área que yo trabajo, que es el área de STEM, o sea, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Ya? Donde la brecha de participación tanto a nivel profesional, científico, académico, es demasiado importante. Comentarles que la igualdad de género es parte de los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Así que, por lo tanto, todos los países que somos miembros de la ONU y que hemos firmado este acuerdo de los 17 objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, debemos hacer políticas públicas y generar condiciones para que haya una igualdad de género real y la participación de las mujeres agrupadas en todos los ámbitos. Respecto al funcionamiento de los mercados del trabajo, comentarles que cada vez que tenemos mayores innovaciones tecnológicas, mayor cantidad de robots a nivel industrial y también el uso de los datos, la mayor cantidad y la acumulación importante de información y de data, hace que la realidad de los campos ocupacionales y de las profesiones del futuro vayan hacia la tecnología y tengan una fuerte base matemática, científica e ingeniería. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas proyecta que para el 2050, el 75% de los trabajos estará relacionado con los ámbitos de STEM. Sin embargo, las mujeres hoy ocupan apenas el 22% de los puestos, por ejemplo, relacionados a inteligencia artificial. Y esto aparece en la revista Forbes en octubre del 2021. Entonces, si miramos la baja participación que yo voy a mostrar un poco en estas áreas del ámbito STEM, estamos proyectando que muchas mujeres van a quedar fuera del mercado laboral en los próximos años por no contar con las competencias y habilidades necesarias para poder abordar los problemas o poder abordar o cumplir las funciones de los puestos de trabajo. Respecto a algunos antecedentes, tenemos que el promedio de matrículas de primer año, por ejemplo, de pregrado a nivel nacional, es igualitaria. Es decir, en los últimos 10 años, el promedio corresponde al 53% de mujeres. Y, pero, sin embargo, esto es una mirada macro, es decir, del total del sistema educativo. ¿Qué ocurre cuando miramos, por ejemplo, a nivel del área de ingeniería, tecnología, tenemos que solo el 25% de la representación corresponde a mujeres? En cambio, en el área de salud, educación y ciencias sociales, o es decir, cuidado de la sociedad, tenemos un 63% de presencia. Esto quiere decir que hay una segregación al momento de elegir una carrera o de una profesión. Los roles de género en este sentido, instalado a nivel cultural, influyen en la decisión de las mujeres y de los hombres en la selección de las carreras. Y por eso hay una segregación por género. Es decir, mujeres vamos a enfermería, vamos a pedagogía. En cambio, los hombres van a ingeniería, medicina, etcétera. Respecto, en posgrado, la brecha se mantiene. Hay una disminución progresiva de la participación de mujeres, considerando que en el área STEM, por ejemplo, en Magister representa el 29%, y luego en el doctorado representan solo un 16%. Esto hace que haya una carencia de académicas en el área, o sea, una baja cantidad de mujeres desempeñándose en el área de STEM, y además esto produce como una retroalimentación de la brecha, porque al haber poca académica, cuando ingresa un grupo de mujeres a estas áreas del área de STEM, no cuentan con roles ni con tutoras, por ejemplo, o con mujeres con quien identificarse para poder continuar con esta carrera. Si vamos a los datos ya más concretos, tenemos que, por ejemplo, si vemos la proporción de mujeres en matrícula de primer año por área OCD, vemos que en el año ha ido incrementando o aumentando la participación, pero sigue siendo baja, ¿ya? Si ustedes ven, por ejemplo, en el área de educación, la matrícula alcanza casi un 85%, en el área de servicios un 75%, en el área de ciencias sociales y enseñanza, por ejemplo, también alcanza un 55%, y así va disminuyendo, y donde se acentúa más la brecha, en el área de ciencias, ingeniería, industria y construcción. A nivel institucional, mirando alguna de las carreras, por ejemplo, tenemos que en educación parvularia no hay presencia masculina el año pasado. Esto es un dato del 2020. Podría ser que hubiera alguna participación o matrículas nuevas en el 2021 y 2022, pero es para mostrar una tendencia más que el dato en concreto. Lo mismo estaría ocurriendo en nutrición y dietética, por ejemplo, y en ingeniería civil, la participación también es baja de mujeres. Entonces, ustedes ven que hay una segregación en la participación. Si ustedes analizan, además, el valor o la remuneración que obtiene un estudiante en su primer trabajo, un ex estudiante, un profesional de este ámbito, en su primer trabajo, también se produce una brecha salarial. Entonces, además, la segregación permea y hace que las mujeres estén eligiendo carreras que en el ámbito laboral son no tan bien pagadas como las carreras del área estén. Por lo tanto, se permea esta segregación en la universidad, permea la cultural, a lo social, y mantiene estas brechas de remuneración entre hombres y mujeres dado las carreras que escogen. Respecto a las mujeres en titulaciones por área OCD, hay una caída importante entre los años 2018 y 2019. La diferencia, hay una caída en el sentido de que en ciencia e ingeniería hay una disminución. ¿Ya? Hay un aumento de las mujeres en el área educativa, por ejemplo, de un 10%, sin embargo, disminuye en el área de ciencia e ingeniería. Entonces, a pesar de las medidas afirmativas que se han estado aplicando, uno ve que no ha habido un efecto positivo en la graduación ni en las matrículas. ¿Por qué se ocurre esto? Porque estos estereotipos instalados no son solamente responsabilidad o las medidas afirmativas tienen que ver solamente con lo que podamos hacer desde las instituciones de educación, sino que hay un tema cultural que trasciende a la influencia de las instituciones de educación superior donde tiene que haber una colaboración entre gobierno y la sociedad y los organismos educativos para poder promover que se acorten estas brechas de participación. Si, por ejemplo, vemos ahora lo que ocurrió con el año 2020 respecto a los seleccionados y seleccionadas en la beca de doctorado nacional ANI, vemos que las mujeres siempre son una menor proporción en el ámbito de las ciencias naturales, de ingeniería y tecnología, de la ciencia agrícola. En la ciencia agrícola hay una mayor participación en la adjudicación, pero si vemos en el área de ingeniería y tecnología es mucho menor. Entonces, al haber menos postulaciones, obviamente que va a haber menos participación. Del total de los seleccionados, por ejemplo, un 42,3% corresponde a mujeres y un 57,7% a hombres. Pero después, cuando segregamos esa, un poquito, podría mirarlo como paridad, pero después se reduce y se segrea. Si miramos ahora las postulaciones seleccionadas de beca de actorado, pero lo miramos ya por institución respecto y respecto a género, vemos que siempre en la mayoría de las instituciones hay una brecha importante en las instituciones del CRUCH respecto a la participación de mujeres. Hay una baja paridad. ¿Por qué? Porque efectivamente hay menos participación o menos posibilidades de las mujeres de continuar una carrera científica, aunque alcanza el 40%. Sin embargo, ha habido un estancamiento y como les comentaba, si miramos por el ámbito de conocimiento y además agregamos la variable región, estos son gráficos hechos de manera de elaboración propia, ya que todavía no están estas dos variables incluidas dentro de la información que entregan es decir, la variable región y la variable género en conjunto. Respecto a la proporción de mujeres en titulaciones de programa de doctorado por área OSD, ha habido un incremento en el área de ingeniería e industria y construcción, pero sí hay una caída en el área de ciencia y agricultura. El crecimiento en el área de ingeniería e industria y construcción es importante desde un 10% en el proceso, sin embargo, vemos que son 10 años, por lo tanto, de todas maneras, este incremento es bajo por la cantidad de tiempo que ha transcurrido para que aumente la participación de mujeres, considerando que hay varias medidas afirmativas para que las mujeres se mantengan en los programas de doctorado como que se están aplicando desde el año 2009, por eso que se evalúa ese periodo, que tienen que ver, por ejemplo, con fuero maternal para estudiante doctorado, apoyo para seguros de salud, pero, por ejemplo, todavía no se considera el apoyo de Salacuna en estas becas o otras coberturas que sí consideran para las mujeres trabajadoras. Respecto a lo que ocurre con los proyectos y participación femenina entre el periodo 2010 y 2019 en los programas ANID, tenemos que un 42% de las postulaciones admisibles corresponden a mujeres, luego se adjudica solo un 30% a mujeres y en el área de ingeniería esta adjudicación aún baja más que corresponde a un 23% en matemática es aún más dramática la adjudicación de los últimos años mujeres y en FIA, por ejemplo, en agronomía en el año 2019 no hubo adjudicado en el área matemática pues sí que donde conozco en el año pasado o en el en FONDESID de iniciación 2022 solo adjudicó una mujer de 16 proyectos en total. Uno puede observar cómo las brechas de género se van acentuando cuando se evalúa por áreas del área STEM están presentes en todos los ámbitos pero van aumentando a medida que la carrera académica o investigativa o científica de mujeres va avanzando y hay una fuga en este sentido de capital humano avanzado de mujeres que finalmente no continúa en la trayectoria académica. Respecto en este caso a los proyectos liderados por mujeres en el concurso FONDESID 2020 tenemos como se puede ver una brecha importante hay instituciones donde no adjudicaron directamente mujeres y otras donde solo adjudicaron mujeres sin embargo en el sistema en general un 29% de los proyectos a nivel regional sacando la Universidad de Santiago corresponden a mujeres es decir la brecha es aún mayor en el caso de las regiones en nuestro caso la institución tenemos que en el caso de las matrículas de primer año de magíster el 72% corresponde a mujeres estos son los años anteriores pero por ejemplo hay magíster como de ciencias de la computación que en los últimos cinco años no ha habido ingreso de mujeres al programa y en el periodo del 2011 a 2020 solo un 14% de las matrículas totales corresponde a mujeres en el caso por ejemplo del doctorado de modelamiento matemático aplicado que también corresponde al área STEM tenemos que un 20% de las matrículas totales hasta el año 2017 y 2018 eran mujeres o sea corresponden a mujeres en el periodo 2016 y 2020 sin embargo hubo años donde no hubieron ingresos de mujeres al programa en el caso de los claustros académicos tenemos una proporción por ejemplo en el caso de los magíster de uno es a dos es decir hay una mujer por cada dos hombres que dirigen tesis y en el doctorado se acentúa aún más que corresponde a una mujer por cada tres hombres entonces desde nuestra vicerrectoría hemos estado incentivando la incorporación de mujeres a claustros de doctorado y de magíster que cumplen con los requerimientos CNA a partir de los datos del censo del último censo del año 2017 uno puede hacer esta gráfica donde se ilustra donde se produce la brecha de género tenemos que los porcentajes varían poquito por ejemplo habíamos hablado un 53% pero en general en la escuela y en la formación profesional hay paridad es decir hay igualdad de participación y de presencia en total del sistema obviamente sin considerar esta segregación pero cuando ya empezamos a pasar a la carrera académica es decir hacemos un magíster un doctorado y después entramos a la academia o a la titularidad esta brecha se acentúa aún más en el sistema qué ocurre con los desarrollos científicos porque uno podría decir bueno ya porque es necesaria en la ciencia mayor participación mayor inclusión mayor cantidad de miradas para resolver un problema porque hay sesgo en los desarrollos científicos cuando no hay una mirada completa respecto de la problemática y de las experiencias personales de cada uno entonces qué ocurría con los primeros desarrollos tenemos que los primeros sistemas por ejemplo de reconocimiento de voz no funcionaban con las mujeres porque fueron testeados en hombre y con con cierta perspectiva y la la elección de los espacios muestrales donde se probaban los los desarrollos científicos estaban sesgados por ejemplo también está el enfoque automático de videoconferencia tampoco reconocían las facciones femeninas y también de algunas etnias por ejemplo porque no se consideraban en los en los pilotajes de 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 estos desarrollos científicos una mayor diversidad en las fotografías por ejemplo que se estudiaban o que donde se aplicaban en los desarrollos científicos que también fallaron y produjeron muertes en este caso tiene tiene que ver por ejemplo con los airbag los airbag fueron diseñados para cierto tipo de personas en inicialmente que eran hombres con cierta estatura con cierto peso y cuando actuaban estos airbag con personas que tenían otras características mujeres niños en vez de prevenir la muerte aumentaban la posibilidad de morir lo mismo ocurría con los síntomas de los ataques cardíacos que en general para los hombres se sabe que es dolor en el pecho taquicardia y ciertas características pero para las mujeres estos síntomas eran muy distintos generalmente se confundían con enfermedades estomacales entonces cuando las mujeres asistían con un paro cardíaco a los servicios de salud a los hospitales muchas de ellas fueron devueltas a sus casas con remedios que tenían que se asociaban a indigestión o problemas estomacales y morían solas de un ataque cardíaco que podría haberse prevenido entonces como les comentaba uno puede cumplir que hay una retroalimentación positiva entre las brechas de esta área ¿por qué? porque tenemos que las estudiantes de enseñanza media no prefieren profesiones de este ámbito por un tema cultural por un tema de estereotipo que por variables que son muy diversas pero además cuando llegan a la universidad no cuentan con académicas e investigadoras que puedan ser para ellas un referente para continuar una carrera investigativa entonces las tituladas de esta área no continúan su formación académica en programas de posgrado y sigue perpetuándose la baja participación o nula matrícula en programas en algunos programas de posgrado de mujer entonces por lo tanto al no contar con referentes que puedan ser un espejo para las mujeres jóvenes esta brecha se retroalimenta y sigue habiendo una baja participación de mujeres en STEM por lo tanto hay que de alguna manera intervenir en distintos en distintas dimensiones para poder promover la participación de mujeres en esta área bueno desafíos cómo se puede transversalizar la perspectiva de género en el diseño por ejemplo de aprendizaje en el área de matemática es posible por medio del diseño de situaciones de aprendizaje por ejemplo promover reflexión en torno a la baja participación de mujeres en STEM es posible por ejemplo que haya elementos en el discurso escolar que hacen que no participen más mujeres en ciencia esas son preguntas abiertas cómo qué medidas podemos aplicar para poder a nivel tanto curricular como de medidas afirmativas que ya están siendo aplicadas entonces hay algo que es más profundo que no tiene que ver con las medidas afirmativas que es un tema cultural que hay que compartir pero también podría haber un tema en el propio currículo ni en el propio discurso escolar que está haciendo que las niñas que inicialmente tienen muchas habilidades para la ciencia y la matemática en su progresión de la trayectoria académica después finalmente no terminen elegiendo profesiones de este año muchas gracias bien le agradecemos a la doctora Karina Vilches por su exposición sin duda que ha sido un diagnóstico bien lapidario sobre la temática y bueno nos quedaron varias preguntas que nos fueron llegando por chat así que vamos a ir haciéndose la doctora la primera y bueno un poco que atañe y es muy importante para muchas de las personas que trabajan acá en la institución y que son investigadores y preguntan ¿qué medidas se pueden tomar para evitar las desigualdades que viven las mujeres investigadoras considerando que son las mujeres las que asumen la mayor parte del trabajo doméstico y cuidado de los hijos e hijas? ese es un problema que no solo atañe a las mujeres investigadoras es un problema que atañe a todas las mujeres que están en el ámbito laboral que tiene que ver con las relaciones de cuidado el cocuidado o sea la corresponsabilidad parental también el apoyo que se pueda generar las redes de apoyo para el cuidado de los hijos y de los adultos mayores porque las mujeres no solamente se hacen cargo de los hijos también se hacen cargo de los padres de los adultos mayores de los tíos o de cualquier persona que tenga alguna que necesita algún apoyo en la familia generalmente son las mujeres las que asumen esa responsabilidad entonces ahí es un tema importante que hay una se habla de una triple hélice es decir tanto la sociedad del gobierno como los sistemas educativos tienen que trabajar en conjunto para poder cambiar la cultura y para poder generar una red de protección entonces ahí es donde nosotros tenemos que también yo lo que siempre digo es ponerse unos lentes morados para organizarnos también en nuestro equipo de trabajo por ejemplo con mujeres que tiene que ver con que por ejemplo las horas de las reuniones yo las pijo ahora que puedan participar mis colegas mujeres tengo que considerar ámbitos por ejemplo no sé a qué hora salen los niños del colegio ese tipo de conversaciones tienen que estar en los equipos de trabajo para que las mujeres no sientan que están perdiendo participación por ejemplo una reunión que se fija a las 7 de la tarde para una mamá que es sola que a esa hora es imposible que tenga con quien dejar por ejemplo a su hijo entonces también son medidas que son que parecieran que son aportes muy pequeños pero que los equipos de trabajo van a permitir que tanto mujeres y hombres participen con igualdad excelente profesora muchas gracias bueno otra de las consultas que nos llegó es cómo los docentes podemos incorporar la perspectiva de género en las clases especialmente cuando se enseñan ciencias hemos trabajado ese tema también aún está el inicio de la investigación de cómo transversalizar la perspectiva de género en lo curricular entonces con una colega de la universidad de santiago con daniela soto estamos trabajando en eso en cómo diseñar situaciones de aprendizaje que en el aula puedan hacer esta reflexión en torno a la segregación entonces por ejemplo estamos diseñando una una actividad en estadística descriptiva donde analizamos estos datos de brecha por ejemplo en el ines en el se generó todo una plataforma con datos desgregados por géneros de campos laborales de participación en región entonces queremos diseñar una situación que proponga que ponga la reflexión sobre este tema en tercero y cuarto medio sobre la segregación en carrera para que en ese momento podamos promover entre los estudiantes la discusión y ellos se den cuenta que pueden elegir cualquier carrera independiente de su gen pero todavía es una pregunta abierta y este ámbito está desarrollándose investigativamente por lo tanto también puede ser un ámbito muy importante para distintos académicos y académicas para ir desarrollando cómo transversalizar esta perspectiva a nivel curricular perfecto profesora y bueno una pregunta similar pero que de alguna manera también es vista como desde la otra es de qué manera se puede motivar a los estudiantes mujeres a matricularse en carreras STEM y nosotros como universidad qué podemos hacer para ello generando ambientes de trabajo que sean propicios para las mujeres y acompañándolas también mostrándole a mujeres es algo que sirve mucho en mi caso la experiencia personal por ejemplo para atraer a mujeres que se matriculen en los programas de doctorado en el área ha sido ir prácticamente a conversar con ellas ir a congreso también mostrar que aprovechar que si hay académica que estas académicas acompañen o sea un espejo para la estudiante y que se puedan proyectar en este sentido y generando ambientes de trabajo equitativo es decir evitar comentarios que puedan ser incómodos para las mujeres aunque haya una mayoría de hombres entonces eso genera un ambiente propicio para que ellas puedan seguirse desarrollando en su carrera y bueno es una problemática más bien la postulación porque no es solo que no quieran ingresar sino que definitivamente no postulan entonces por ejemplo pensar en tener un cupo especial para mujeres todavía está muy lejos en regiones porque no hay postulación entonces tenemos que incentivar desde la escuela que estos estereotipos se vayan rompiendo perfecto profesora le agradecemos entonces su exposición y también todas las respuestas a las consultas que se fueron generando continuando con las exposiciones en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer presentamos a Alba López Villagra ella es abogada regional del servicio nacional de la mujer y de la equidad de género con especialización en materias de derechos administrativos derechos de familia y género en su trabajo por 16 años en dicho servicio público ha prestado asesoría en representación jurídica en causas de femicidio y otras de violencia contra las mujeres es madre de dos hijas y trabajadora y jefa de hogar en esta ocasión la abogada Alba López realizará la ponencia reflexiones sobre el acoso sexual violencia y discriminación de género en el espacio universitario mientras ella está exponiendo invitamos a toda la comunidad que nos está siguiendo en vivo a poner sus preguntas en esta plataforma de char para que luego se las realizaremos a la invitada a continuación dejamos con ustedes entonces a la expositora hola muy buenos días a todos y a todas muchísimas gracias por esta invitación estamos realmente muy contentos del servicio nacional de la mujer y la equidad de género de que podamos hacer este tipo de reflexiones hoy día en la mañana le agradecemos al rector de la universidad donde duran por esta grata conversación que podemos tener con ustedes en este día tan especial que es el día de la conmemoración del día internacional de la mujer creemos que realmente es un hito importante el que ustedes hoy día tengan la oportunidad de hacer estas reflexiones y estas conversaciones y para nosotros claramente un honor poder ayudarlos y acompañarlos así es que profundamente agradecida y extenderles también a todos los presentes un muy cordial saludo y a las mujeres presentes que tengan hoy día claramente un día que puedan conmemorar y que puedan sentir digamos las felicitaciones de toda la lucha de las mujeres y también las propias así es que sin más preámbulo la idea es poder hoy día hacer un o tener un espacio con ustedes un espacio de reflexión sobre el acoso sexual la discriminación y otros factores que obstaculizan digamos el ingreso de mujeres o la permanencia de mujeres en la educación superior pero no solamente de las mujeres sino que de todos y todas en estos espacios vamos a ir viendo algunas reflexiones y algunas láminas que vamos a ir pasando para poder ir conversando sobre el tema y obviamente ustedes pueden ir haciendo todas las consultas que quieran a través del chat vamos a ir avanzando entonces y como primera reflexión vamos a ver cuál es el rol del contexto educativo dentro de nuestro entorno y todos entendemos que la educación es parte de los instrumentos de socialización de todas las personas cierto en este caso vemos que la transmisión de nuestra cultura de nuestro conocimiento se hace no solamente a través de los espacios íntimos como la familia sino que también en el colegio en el sistema educativo en general es parte importante de esta transmisión cierto entendemos que se adquieren hábitos sociales normas valores creencias en fin a través de estas etapas de socialización y el contexto educativo creemos y a mi juicio también comparto tal como los estudios lo van señalando que es uno de los más importantes porque allí se transmiten y se refuerzan claramente nuestras nuestra cultura y nuestra transmisión respecto de nuestras construcciones sociales y en esta construcción social respecto de lo masculino y lo femenino es particularmente la transmisión de género que nosotros en esta sociedad vamos haciendo cierto y como como es una transmisión muy bien muy bien dicho digamos como va pasando de generación en generación entendemos que así como se aprende y se construye una una identidad cierto social y el género es una construcción social obviamente se puede deconstruir y entonces vamos modificando de sociedad en sociedad cuáles son las formas de relacionarse lo femenino con lo masculino y va entonces el sistema educativo tiene un rol tremendamente importante pero avanzando un poco más vamos a ver que este rol educativo y esta 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 educación digamos ha ido generándose a través del transcurso del tiempo no con pocas dificultades para un grupo específico que son las mujeres ya las mujeres y la educación de las mujeres no es algo que haya salido a la par digamos con 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 el grupo cierto de hombres sino más bien que es una lucha y se ha transformado en una lucha y obviamente muchos de ustedes y a lo mejor más que yo sabrán que las mujeres tienen una dificultad de acceso al ingreso a la educación desde desde un largo periodo de nuestra historia y a través del decreto Amunati en 1877 se les permitió a las mujeres acceder a los exámenes libres para el ingreso a la universidad y así poder llegar a tener profesionales no es menos cierto que esto está esto y esto y esta 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 lucha que hacen las mujeres es es literalmente eso es una lucha no no es un esfuerzo menor el que se hizo a través de grupos de mujeres para fomentar y participar y poder fomentar y participar en la cultura y en la sociedad y creo que la primera lucha de las mujeres en nuestro país es para acceder a la educación posterior a eso obviamente vienen las luchas para poder obtener participación en los espacios públicos como el poder político cierto o acceso de cargo al poder político pero las primeras luchas de nuestras mujeres en Chile fueron el acceso a la educación y vemos entonces que tenemos alguna siempre la primera mujer titulada va a ser si avanzamos un poquitito vamos a ver cuáles son las primeras mujeres que han sido tituladas en nuestra historia como Eloisa Díaz cierto las primeras universitarias Ernestina Pérez Eva Quezada bueno ellas fueron las primeras médicos cirujanas tenemos entre otras las que están mencionadas en la presentación pero claramente estas primeras pioneras son las que ingresan con no menos dificultades que a lo mejor bueno claramente hemos avanzado pero si ustedes se fijan hay bastantes brechas que todavía debemos soslayar para poder entender cómo las mujeres ingresan a la educación superior cómo las mujeres ingresan al sistema educativo y también cómo este sistema educativo trata y hace un esfuerzo por ir bajando esas barreras por ir eliminando estos obstáculos y así permitir que este acceso sea un acceso libre igualitario cierto y con plena dignidad en sus derechos vamos entonces a avanzar otro poquitito y vamos a ver que en el sistema educativo y en el contexto educativo tal vez actual que no es la misma lucha de nuestras primeras pioneras cierto vemos que dentro de una una de las barreras porque pueden haber otras también y a lo mejor algunos estarán de acuerdo y otros no pero tenemos por ejemplo los currículos ocultos cierto la discriminación la segregación por carreras cierto y todas esas son brechas que se van generando en el contexto educativo pero otra de las barreras que están enfrentando las mujeres en los espacios educativos y que hoy día nos convoca es precisamente la violencia sexual a la que se encuentran expuestas las mujeres cierto dentro de este contexto educativo y no hace tantos años y esto ya es bastante más reciente cierto que la primera lucha de nuestra Eloisa Díaz tenemos que vamos vamos a ir viendo como las universidades y los espacios universitarios se van haciendo cargo de esto como Chile también se va haciendo cargo de la violencia sexual en todos los espacios o la violencia en contra de la mujer en todos los espacios en los que una mujer va actuando dentro de la sociedad tanto en el ámbito laboral en el ámbito educativo en el ámbito social cultural cierto y nos vamos haciendo cargo poco a poco en Chile respecto de la violencia en contra de la mujer como una manifestación de discriminación hacia sus derechos cierto y si avanzamos un poquitito y ahí nos ayuda nuestro amigo que está ayudándome a la presentación vamos a ver entonces que el acoso sexual en el contexto educativo corresponde a una práctica con connotación sexual implícita o explícita o las acciones generalmente son unidireccionales vamos a ver un poquitito más adelante que tenemos algunas estadísticas con estudios muy preliminares cierto que nos van a ayudar a entender que estas prácticas si bien es cierto se dan en un contexto de espacio educativo también afecta prioritariamente a mujeres y por eso la unidireccionalidad de este tipo de conducta ya el acoso sexual tenemos aquí algunas manifestaciones puede que no sean todas y puede que con el transcurso del tiempo vamos viendo otras cierto agregándose a este tipo de conducta pero por ejemplo el acoso no verbal ya se entiende como miradas sonidos silbidos que van incomodando cierto en este contexto que debe ser un contexto más bien amplio igualitario cierto libre de violencia el acoso verbal como los comentarios sobre el cuerpo de la otra la ropa cómo se ve la persona el acoso físico que ya claramente es bastante si bien es cierto todo es bastante grave estas son manifestaciones bastante visibles como las tocaciones en parte privada los genitales seno trasero cierto que son como lo tan tan común que si hoy día nosotros sentáramos al grupo de mujeres que tenemos presente a lo mejor todas podrían levantar la mano la consulta que no le han no le han le han dado un agarrón por ejemplo que es una conducta muy violenta hacia las mujeres y que claramente está tan naturalizada en la sociedad que no nos damos cuenta que esas conductas no pueden tienen que ser socialmente relochadas obviamente tenemos otro tipo de manifestaciones mucho más expuestas como el exhibicionismo la masturbación pública cierto algunas acosos algunas situaciones de acoso en registros audiovisuales como las tomas de fotografía las grabaciones de las partes privadas en espacios públicos incluso cierto o el acoso mediante chantaje que es aquel que dice relación con el ofrecimiento de beneficios ya a cambio de un favor sexual aquí en el ámbito educacional podemos ver a lo mejor que hay alguna situación compleja que haya vivido alguna y desearíamos que no pero claramente estamos hablando de esta situación porque se da que es precisamente el ofrecimiento de favor el 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 pasar digamos el está en juego la carrera de la persona cierto que está siendo violentada y acosada y por supuesto el chantaje allí es bastante severo o puede ser bastante perjudicial para la persona que lo recibe y en ese contexto si ustedes se fijan estas prácticas de acoso sexual que no necesariamente son las únicas que pudieran haber más pero que como digamos como anotación podemos dar algunos ejemplos claramente se pueden dar en este espacio que es un espacio abierto que tiene un nexo no necesariamente laboral porque obviamente pueden estar afectados hombres y mujeres dentro del contexto universitario sea funcionario o funcionaria cierto académico o académica pero también el estudiantado ya entonces todas estas manifestaciones son claramente una manifestación que va en contra de la dignidad de toda persona y si avanzamos un poquitito más nos vamos a dar cuenta de que estas situaciones de acoso y que vamos a pedirle aquí a nuestro presentador que podamos ir avanzando que también en honor al tiempo debemos ir mejorando y que vamos a compartir con ustedes estas pequeñas cifras y digo pequeñas porque en estricto rigor están sacadas del observatorio de acoso callejero que se trabajó en el año 2020 no tan no tan antiguas digamos son bastante recientes y no hay tantos estudios al respecto pero si podemos dar algunas estadísticas como por ejemplo que el 41,4% de las mujeres han sufrido acoso sexual en el contexto educativo lo cual no es menor es una estadística bastante lapidaria si se quiere decir porque en el fondo uno esperaría que en estos espacios no ocurriera pero lo cierto es que hay el 26,4% de los hombres ha sufrido acoso sexual en el contexto educativo por lo tanto ahí vemos la unidireccionalidad de la violencia que finalmente igual volvemos como un poco al punto que es como las mujeres se ven prioritariamente afectadas en estos espacios respecto de este tipo de conductas de acoso sexual ya también un 65,4% sufrió acoso por parte de otros estudiantes y otros 22,8% por parte de profesores ya en este caso académicos o académicas 7 de cada 10 personas fue acosada por un hombre o grupo de hombres y 1 de cada 10 personas fue acosada por mujeres o grupos de mujeres ya entonces vemos allí nuevamente el 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 factor de unidireccionalidad respecto de la afectación que tiene este tipo de conducta hacia las mujeres en particular ya 1 de cada 10 mujeres finalmente y esta es tal vez la estadística más terrible que 1 de cada 10 mujeres abandona finalmente sus estudios luego de sufrir una situación de acoso tenemos aquí en Chile aún está el debe en mucho en muchas en muchas normativas o está el debe la normativa en general más bien dicho para la protección o brindar una protección integral hacia las mujeres Chile ha hecho avances significativos pero todos pormenorizados en el sentido de que hemos trabajado la violencia en contra de la mujer en el contexto de familia hemos trabajado la violencia en contra de la mujer en el contexto laboral hemos estado trabajando la violencia en contra de la mujer en el contexto del acoso sexual callejero ahora estamos se está impulsionando cierto en el acoso sexual respecto de los espacios universitarios pero finalmente si ustedes se dan cuenta no tenemos todavía una normativa que incorpore la protección generalizada de la mujer en cualquier tipo de espacio ya tenemos que ir diferenciando los espacios para poder brindarle algún apoyo y algún algún trabajo que se quiera hacer respecto de la discriminación y va todo va por áreas por lo tanto si me preguntaran hoy día que nos queda por hacer bueno la verdad es que mucho mucho queda por hacer básicamente porque todavía necesitamos llegar a un a un global en donde las mujeres en cualquier espacio en donde se encuentren tengan este nivel de protección y obviamente que podamos trabajar sobre la erradicación de este tipo de conducta vamos a avanzar entonces y vamos a ir derechamente a hablar entonces sobre cómo se ha ido trabajando en este espacio educativo en particular este fenómeno que es la situación de acoso sexual dentro del contexto universitario o educacional el acoso sexual ya lo dijimos cierto una forma de violencia de género que sólo de manera reciente se ha comenzado a trabajar en Chile y en las instituciones de educación superior de hecho creo que es una de las normativas más recientes incluso porque surge en el año 2021 y es por eso que celebramos que las universidades quieran hacer este ejercicio de trabajar sobre la prevención la erradicación la atención de las víctimas que sufren violencia en el contexto violencia sexual en el contexto educativo ya el objeto es aportar esta construcción social cierto desde las universidades para que hombres y mujeres puedan en forma sana igualitaria con plena reconocimiento a su dignidad de derechos puedan estar en estos espacios con total tranquilidad vemos que es reciente la problemática de hecho antes del 2021 ya se habían hecho habían universidades que habían hecho bastante ruido los movimientos de mujeres en el contexto universitario cierto las universitarias fueron en conjunto con los colectivos de mujeres fueron trabajando sobre estos abusos y ya es como que hubo un momento en donde hubo una especie como de no más ya y vamos a si ustedes se fijan la lámina que estamos presentando y ojalá tengan la posibilidad de estarla viendo está sacada básicamente de la publicidad en el sentido de la universidad de Chile porque la universidad de Chile hizo un movimiento importante dentro de muchas otras universidades no es la única pero me gustó mucho el eslogan que dice Chile se cansó de los abusos y las chiles como la universidad que estaban haciendo los espacios universitarios para trabajar esta situación que era la realidad que es una realidad que había que acoger y vamos entonces a ver que si bien es cierto Chile está trabajando y estaba trabajando sobre los acuerdos tanto nacionales como internacionales finalmente a través de la propuesta de cierta legisladora surge una ley que permite digamos y que les va a permitir a ustedes trabajar esta situación de acoso sexual en el espacio educativo de mejor manera y obviamente con un fin último que es mejorar la vida de los y las estudiantados y los y las profesionales y claramente todo el espacio universitario en conjunto entonces vamos a ver que si me permite avanzar nuestro presentador vamos a ver que finalmente el acoso sexual como manifestación de violencia y como expresión de violencia entonces debe ser trabajada porque impacta ya impacta determina discrimina cierto y genera un profundo profundo daño hacia las víctimas ya en las últimas décadas todas las las investigaciones y legislaciones referidas al estigamiento sexual han mostrado que han habido avances pero el principal avance a lo menos en Chile hasta el 2021 como ya les mencioné solo se trabajaba en el contexto laboral ya y si bien es cierto se visibilizó toda la gravedad y la ocurrencia de estos hechos lo cierto es que en la educación superior no se trabajaba sino hasta el 2021 que surge la ley se trabajaba solo también en el mismo contexto en el orden laboral ya por lo tanto necesitamos abrir más espacios porque la violencia estaba instalada y se necesita el desarraigo cierto así es que vamos a en Chile vamos a ver que empiezan a surgir voces de alarma y empieza también a surgir un movimiento interesante que termina con esta ley que nos permite hoy día con las universidades ir trabajando la erradicación de este tipo de violencia entonces finalmente lo que tenemos es un segundito vamos a avanzar un poquitito vamos a ver entonces que como la normativa tanto nacional o internacional nos van dando las las directrices que nos permiten ir trabajando de mejor manera en acoso sexual tanto en espacios laborales o no solo en espacios laborales sino más bien también en otro tipo de espacios vamos a avanzar y vamos a ver cuáles son las normativas esto lo vamos a trabajar muy rapidito tenemos aquí un marco normativo tanto nacional como internacional respecto del nacional perdón del internacional tenemos claramente la declaración de derechos humanos luego la CEDAU que es nuestra carta madre cierto la convención de Belén Dobará que han sido ratificadas por Chile que trabajan la violencia en contra de la mujer como un todo y que nos permiten tener este marco normativo internacional que nos dicen que como tratados internacionales la mujer tiene el derecho a vivir una libre una vida libre de violencia ya y que la violencia en contra de la mujer es una manifestación de discriminación hacia ella y así entonces la normativa internacional nos va dando un paraguas importante porque Chile atrive estos tratados internacionales y obviamente algunos de ellos ya han sido ratificados y entonces va haciendo compromiso en pos digamos de avanzar en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y finalmente avanzar también en esta agenda de del 2030 para el desarrollo sustentable cierto y sostenible y obviamente dentro de esto el papel de generar condiciones de mejora para la igualdad de los derechos de las mujeres entonces este marco internacional es un marco si bien es cierto amplio es bastante importante porque nos da sustento y vamos a ir viendo cómo entonces este marco internacional nos permite trabajar internamente nuestra normativa avancemos mi querido amigo Diego en el marco internacional ya lo dijimos la CEDAW tenemos la organización cierto de los estados americanos y estos tratados internacionales vamos a ver rápidamente cuáles son algunas de las definiciones que ha dado estos tratados internacionales avancemos por favor bien la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer nos indicó que si bien es cierto no menciona explícitamente la violencia contra las mujeres obliga ya a los estados parte a proteger cierto a la mujer contra cualquier tipo de violencia que se produzca tanto en la familia en el trabajo o en cualquier ámbito de la sociedad al reconocer la violencia como un acto de discriminación y eso es súper importante porque finalmente se reconoce entonces la violencia como un acto discriminativo vamos a ver entonces cómo lo definen las otras normativas internacionales tenemos entonces la convención de Belén do Pará del año 94 que define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte daño sufrimiento físico sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y aquí entonces la violencia en contra de las mujeres vemos que es una manifestación de las relaciones abusivas de poder cierto estas relaciones históricas de desigualdad entre hombres y mujeres ya y entonces la violencia contra la mujer volvemos a indicar que es una forma de discriminación pero obviamente sus componentes básicos son la simetría de poder entre hombres y mujeres por esta relación jerárquica de abuso y el abuso de poder ya entonces tenemos estos como factores clave que nos permiten ir trabajando la violencia en contra de la mujer como un todo como un paraguas generalizado en donde no solamente podemos circuncribir a la violencia o la discriminación de la mujer en el contexto de la familia sino que también en todos los espacios en donde ésta se desarrolla avancemos bien finalmente en el consenso de montevideo sobre población y desarrollo en el 2013 que obviamente está suscrito por el Estado de Chile se indicó la necesidad de establecer los mecanismos de prevención presentación de quejas sanciones a las prácticas de hostigamiento y acoso sexual y laboral así como otras formas de asidio y violencia contra las mujeres y los hombres especialmente en el espacio laboral educativo volvemos a reiterar la necesidad de entender que la violencia en contra de la mujer como acto de discriminación no solamente está contextualizado dentro de un espacio familiar sino que está contextualizado en todos los espacios en donde la mujer se desarrolla y aquí en donde si bien es cierto la normativa nacional ustedes se van a dar cuenta que solo trabajó en el área laboral o en el ámbito de la familia por largo tiempo hoy día debe incursionar y debe abrirse a otros espacios ya vamos a avanzar para ver la normativa nacional muy rapidito para que podamos luego pasar a nuestra discusión bien en el ámbito nacional tenemos la ley 200005 que tipifica y sanciona el acoso sexual en el ámbito laboral y si bien es cierto también eso se trabajó porque es una modificación al código del trabajo también se trabajó en el ámbito de los estatutos administrativos y los estatutos especiales para las instituciones públicas o semi públicas digamos la idea es que en el ámbito laboral esta normativa vino a generar o asentar las bases de lo que hoy día es todo el aparataje para los protocolos de actuación respecto de las denuncias de acoso sexual y moving y también para los procedimientos sancionatorios a través de la dirección del trabajo y obviamente el símil a través del estatuto administrativo que son los procedimientos sumariales que se llevan a cabo producto de que la conducta de acoso sexual se entiende como una conducta como falta la prioridad cuya sanción es la destitución de los cargos cierto y en ese contexto claro ha dado ha tenido los resultados tal vez no sé si los esperados pero ha tenido los resultados hasta el momento lo cierto es que todo está dentro del contexto laboral por lo tanto en ambos casos se pretendía contextualizar ya qué pasa cuando una situación está fuera del ámbito laboral y es allí en donde no hay a lo menos digamos en el ámbito educacional hoy día tenemos legislación pero si no es dentro del laboral o del educacional luego tenemos entonces que sigue quedando la mujer en un factor de desprotección cierto respecto de situaciones de acoso ya y como les mencionaba ahora a partir del 2021 hay una ley que obliga digamos y que trabaja o direcciona hacia las universidades la idea de que ellos también trabajen el acoso sexual dentro de los ámbitos educacionales ya entonces si ustedes se fijan la normativa nacional no es tanta y tal vez debería haber mucho más y el aparataje debería ser mucho más amplio pero lo cierto es que se ha trabajado solamente en algunas áreas ya vamos a avanzar entonces para ir terminando con nuestras reflexiones y vamos a ver cómo entonces hoy día las situaciones de acoso sexual en el orden laboral son son situaciones ya reprochadas socialmente ya a nadie hoy día se le ocurriría decir que no está en la palestra y en la mesa el tema de conversación porque es efectivamente es así las conductas de maltrato y de violencia en contra de la mujer hoy día son un reproche social importante y por lo tanto la legislación debe ir de la mano para brindar la protección adecuada la persecución adecuada a estas situaciones de violencia en contra de la mujer por lo tanto no es extraño ver que hoy día ya se vaya conociendo mucho más las denuncias están aumentando también porque entendemos que al principio esto siempre va a generar o tienen el fenómeno de generar humillación vergüenza hacia la víctima y por lo tanto se reprime el ejercicio de denuncia pero hoy día ya hay más apertura hay más sororidad para apoyar a las mujeres que están sufriendo estos flagelos y por cierto hoy día estamos conociendo con mayor frecuencia denuncias sobre acoso sexual en el ámbito laboral o en cualquier otro espacio y por lo tanto ya hoy día es un poco más fácil hacer este tipo de denuncia fácil entre comillas fácil en el sentido que hoy día es reprochado socialmente pero claramente para la víctima nunca va a ser fácil vamos a ver entonces cómo vamos a llegar al contexto educativo básicamente a través de la ley 21.369 es muy nueva muy 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 nueva para legislaciones que son que nosotros trabajamos que ya se trabaja con jurisprudencia cierto con análisis esto es muy nuevo el 15 de septiembre del año recién pasado se promulga esta ley que sanciona el acoso sexual en las comunidades académicas de educación superior asegurando cierto que estos se constituyan en espacios libres de acoso sexual violencia y discriminación de género me gusta mucho y lo puse abajo para que lo podamos también leer la reflexión o la columna del diario Le Monde diplomático ya que refirió respecto de esta ley lo siguiente dice esta ley ha sido largamente esperada por generaciones de mujeres que han transitado por las instituciones de educación superior experimentando ya sea por acción u omisión el abuso la discriminación y la violencia de género todo esto acompañado de silencios cómplices cierto lo anterior se ha ido visibilizando en las últimas décadas siendo en 2018 un punto de inflexión pues se desata el tsunami feminista ya donde las mujeres estudiantes de diversas casas de estudios alzan la voz y se genera una inesta movilización a nivel nacional para denunciar diversas vulneraciones vulneraciones que experimentaban por parte de sus profesores y sus compañeros que atentaban en contra de su dignidad en los planos físicos intelectuales y psicológicas me gusta mucho esta columna cuando se refiere a este movimiento de mujeres cierto este movimiento de jóvenes estudiantes que estaban dentro de los planteles académicos que dijeron basta necesitamos que se visualice esta realidad y luego a través de este movimiento más las iniciativas legislativas surge esta legislación que hoy día nos permite o que hoy día más bien les permite a las casas de estudio trabajar sobre esta problemática que que la verdad la verdad son problemáticas que existen en todos los espacios en donde las mujeres se desarrollan que hemos invisibilizado a través del tiempo y que hemos naturalizado conductas de violencia en todos los espacios en donde las mujeres podemos estar y por lo tanto necesitamos y a la ausencia digamos de una legislación que pueda proteger el conjunto de violencias y discriminaciones que pueda sufrir una mujer en cualquier tipo de espacio obviamente la iniciativa de generar espacios educativos libres de violencia libres de acoso sexual son muy bienvenidas por lo tanto esta ley la de 21.369 viene a ser un aporte significativo a las mujeres que van a ser a las generaciones de mujeres que van a ser el ingreso a las universidades en algún momento y claramente un aporte significativo desde el decreto Amunati que le permite a las mujeres el ingreso a las universidades hasta hoy día 2021 2022 que claramente las casas de estudio quieren hacer este trabajo la universidad católica está iniciando este trabajo esta es una iniciativa interesante importante en la cual se puede hacer un gran aporte al bienestar y al futuro de nuestras generaciones de mujeres científicas profesionales en nuestras futuras Eloísas Díaz ¿cierto? queremos invitarlos a ustedes a que puedan reflexionar sobre lo que significa un espacio libre de violencia en cualquier aspecto para la mujer un espacio libre de discriminación de género y por cierto como el reproche social hoy día debe ser no solamente un reproche social de discurso o lo políticamente correcto sino más bien como concretamos aquella libertad en derechos que necesitan las mujeres en políticas claras en cómo en acciones específicas y cómo finalmente en la menudencia ¿cierto? vamos a ir trabajando estas situaciones así que les agradezco profundamente que hayan podido reflexionar con nosotros con el servicio nacional de la mujer sobre estas situaciones y agradecemos a la universidad católica nuevamente por este espacio porque sabemos que el trabajo que va a hacer esta comisión es un trabajo largo es un trabajo serio e importante porque está pensando realmente en que sus académicas sus 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 futuras profesionales su futura comunidad educativa merece tener este espacio libre de violencia y de discriminación así que muchísimas gracias por la atención y bueno los dejo para que podamos comentar preguntas y hacer también entregarles respuestas bien le agradecemos entonces a la abogada Alba López por su tremenda exposición y tal como era esperarse llegaron algunas preguntas que se las vamos a ir planteando a continuación la primera la hace Ángela Silva quien hace dos preguntas una más interna pero la otra si usted la puede contestar que es cómo se está avanzando en la eliminación del machismo o micromachismo como por ejemplo el mansplaining bueno mira yo quiero ser súper honesta y sincera creo que la honestidad y la sinceridad desde lo personal y desde las instituciones hace mucho más fácil el trabajo como institución el servicio nacional de la mujer tiene mucha tarea por hacer nos falta mucho 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 hemos tal vez todavía estamos al 1% de todo lo que hay que hacer y a pesar de que hemos llevado años de trabajo ¿por qué lo digo así? lo expongo con esa claridad porque en estricto rigor falta mucho para trabajar hoy día se necesita se necesita mejorar digamos el trabajo en prevención cierto en violencia se necesita mejorar el trabajo de cambio cultural para eliminar como bien dice la consultante el machismo este micromachismo se necesita hacer un cambio cultural debemos deconstruir cierto entonces hemos construido una sociedad basada en estos micromachismos basada en estos machismos y hemos ido arraigándolos en nuestra sociedad y para deconstruir aquello se necesita mucho trabajo creo creo sinceramente que ese trabajo se logra no con una sola institución nosotros somos una institución que hemos trabajado por largo tiempo en la erradicación de la violencia y hemos trabajado largo tiempo en la reeducación de hecho tenemos bueno tenemos algunos programas interesantes que van trabajando de mejor manera la reeducación de hombres para ir evitando estos conceptos cierto machismo micromachismo pero obviamente se necesita masificarlo mucho más por lo tanto nunca 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 ninguna institución que quiera trabajar para mejorar esta situación lo va a poder hacer solo o sola necesitamos que todos y todas se sumen al trabajo del cambio cultural y un cambio cultural debe ir apoyado de normativa seria fuerte porque de lo contrario nos demoraríamos mucho cierto un cambio cultural podríamos estar esperando tal vez 50 o tal vez más años pero si logramos apoyarlo con buena normativa con voluntad política cierto con voluntad institucional evidentemente se hace mucho más fácil y más rápido por lo tanto en este momento que estamos haciendo bueno nosotros desde el servicio nacional de la mujer estamos trabajando sobre los programas de prevención cierto sobre los programas de reeducación de hombres se debe hacer un trabajo desde el ministerio de la mujer se está trabajando la intersex inter el inter trabajo institucional cierto para la transversalización del enfoque de género y ver cómo articulamos este cambio cultural pero falta mucho así es que espero que podamos avanzar y que ustedes la sociedad civil hombres y mujeres también aporten en este trabajo muchas gracias abogada Alba López por su respuesta la segunda pregunta es la hace Elena Román y es la segunda pregunta perdón es cómo podría apoyar desde las instituciones de educación superior la reducción de la brecha de género en la trayectoria académica sobre todo un posgrado sí bueno la verdad es que en todos los ámbitos de la sociedad y no solamente en el ámbito educativo todavía tenemos muchas brechas tenemos brechas culturales brechas brechas de acceso digamos hacia la educación brechas de acceso hacia el mundo laboral cómo podemos aportar creo que vuelvo a insistir tenemos algunos programas bien interesantes con los cuales podemos trabajar pero lo cierto es que se necesita mucho más ya en estos momentos yo no te podría dar un listado de qué es lo que podemos hacer para eliminar las brechas pero lo cierto es que se necesita mejorar algunas barreras importantes me gustó mucho la exposición anterior de la profesional que dijo mira hay pequeñas cosas que se pueden hacer para hacer grandes cambios ya partamos y ella mencionó algo tan sencillo como por ejemplo poner reuniones fuera de los horarios en donde o sea fuera de un horario en donde claramente el acceso de esa mejora de esa capacitación de ese de esa de esa reunión que le va a generar beneficio educativo o cualquier otro beneficio va a ser inaccesible para la mujer claramente el acceso tiene que ser igualitario y para hacerlo igualitario tiene que ser en un momento en donde realmente las mujeres podamos acceder entonces en estos momentos yo no te podría dar como un listado pero sí entiendo que se necesita mucho más que solo buena voluntad ya y hay que ir eliminando desde la desde la primera base de tal vez desde la primera cuna el lenguaje no sexista el currículo no culto la segregación cierto de de o la direccionalidad de las carreras cierto para que las mujeres puedan ir accediendo con mayor facilidad creo que hay en esos ámbitos hay mucho por hacer pero lo cierto es que barreras no solamente existen en lo educativo también existen muchas barreras en en el ámbito laboral cierto y que nos van obstaculizando el trabajo también en todos los espacios en donde la mujer se desarrolla tenemos brechas y barreras ya y hay que ir eliminándolas con estrategias y con políticas públicas serias cierto que vayan traspasando traspasando el digamos lo meramente gubernamental sino que sean políticas de estado y creo que allí si lográramos lo mejor articular aquello desde desde del estado mismo tal vez podríamos ir avanzando mucho más así que esperamos poder ser útiles también en esa labor junto con todas las instituciones que trabajan en los roles educativos ministerio de educación y otros creo que la incorporación o la creación del ministerio de la mujer y la incorporación de este ministerio de la mujer en un comité político hace mucho más porque puede golpear la mesa y puede permear con mucha más facilidad la transversalización del enfoque de género que creo que abrirá puertas y espero que abra las puertas y derribe barreras y derribe y permita acortar brechas muchas muchas gracias por su respuesta una nueva pregunta que tenemos es de la profesora diana abril quien pregunta existen ejemplos positivos de sociedades que están más desarrolladas que nosotros en el ámbito de equidad de género que ya tenga resultados que nos puedan indicar a modo de meta lograr si existen pero yo creo que yo bueno yo soy abogada de la institución soy abogada regional y tal vez no soy la la más indicada para decir con quién podríamos eventualmente compararnos ya básicamente porque claro en el contexto latinoamericano tal vez nosotros podríamos decir si hemos avanzado estamos bien tenemos institucionalidad una institucionalidad fuerte cierto y esta institucionalidad debería avanzar es nueva pero debería ir avanzando con paso firme y agigantado así es que tal vez podríamos compararnos con otras con otras experiencias internacionales pero curiosamente a veces tenemos la tendencia a pensar que hay sociedades muy desarrolladas económicamente cierto que tienen un gran avance o un avance significativo en la igualdad de género y la verdad es que no no necesariamente porque vemos que por ejemplo tal vez puedo estar un poco equivocada pero algunas experiencias internacionales en la que tuvimos oportunidad de compartir con una compañera de trabajo que hizo una pasantía en Japón ella comentaba que había muchas sociedades que estaban muy desarrolladas económicamente tal vez como como China o como el mismo Japón por ejemplo pero que finalmente no tienen esta mejora o esta mejora no permea la igualdad de género como uno esperaría ya entonces ellos miran digamos por ejemplo la experiencia o en su oportunidad y en este pequeño pequeño ejemplo miraban la experiencia laboral del pre y post natal por ejemplo como una iniciativa interesante o la experiencia del CERNAMEC chileno del 4 a 7 por ejemplo que es un programa especial que tenemos para mujeres que trabajan que no pueden tener a sus hijos digamos en otros espacios luego del colegio y para evitar que ellas dejen sus trabajos obviamente se les brinda la posibilidad del cuidado infantil después de la hora de trabajo que es de las 4 hasta las 7 por eso se llama 4 a 7 pero esa iniciativa por ejemplo la veían como muy bien como 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 significativa para que la mujer permaneciera en espacios laborales de manera más sólida pero es difícil hacer una comparación porque lo cierto es que al hacer el comparativo podemos también darnos cuenta de que como el género es una construcción social también es cierto que esta construcción social va cambiando de cultura en cultura entonces claramente en China que tiene una gran economía las mujeres no tienen la misma participación en esa economía que los hombres y ahí a lo mejor vemos la diferencia entonces es difícil hacer una comparación yo no lo podría hacer hoy día y me declaro humilde en eso porque tengo tendría mucho temor a equivocarnos cierto pero sí creo que Chile ha avanzado hacia una dirección correcta sin perjuicio de que esta dirección que hemos tomado hoy día no ha sido única y exclusivamente un trabajo institucional de estado sino más bien el permanente la permanente lucha de mujeres por lo tanto el camino a seguir está en manos de las mismas mujeres que somos quienes tenemos que luchar por nuestros derechos muchas gracias abogada Alba López y abusando de su buena disposición le vamos a hacer la última pregunta que la hace Felipe Orellana quien se pregunta ¿cómo fomentar que no existan más paneles de hombres en conversatorios y charlas que se dictan dentro de la universidad? Buena su pregunta Don Felipe Bueno la la legislación que ustedes van a trabajar a partir de o que están trabajando a partir del 2021 del 15 de septiembre del 2021 que les permite digamos evitar el el acoso sexual dentro del contexto educativo también debería motivarlos a trabajar la paridad ¿cierto? y ir de alguna manera mejorando la situación de la mujer respecto de los cargos directivos tenemos hay alguna hay algunas frases dentro de los estudios que nos explican algunos de estos fenómenos que es el techo de cristal ¿cierto? en donde las mujeres tienen ciertas dificultades para ingresar a los grandes ¿cierto? directorios hay muy poca participación de mujeres en directorio en tomas de decisiones de importancia ¿cierto? y hay otra frase que se acuña en estos estudios que se denomina el suelo pegajoso de la mujer que en el fondo tenemos gran cantidad de mujer en 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 el estudiantado en en los en los grupos sociales pero finalmente el acceso de ellas hacia otros espacios en donde se puedan tomar decisiones importantes o espacios de poder están más segregadas entonces ¿cómo se puede hacer? creo que no solo deberíamos evitar que la ley nos obligue a todo pero y hacerlo voluntariamente creo que el permitir la paridad en los cargos de poder hacer que los cargos que las mujeres tengan el acceso a la postulación a esto de manera igualitaria son cambios significativos ya deberíamos ir mejorando en estos aspectos no solo con la legislación que van a trabajar ahora que va a trabajar solo acoso sexual en el ámbito laboral pero claramente debería mejorar el entorno ¿cierto? y en ese sentido también permitir que las mujeres tengan acceso a estos cargos de alta dirección ya por ahí escuché en algún momento un comentario que me pareció muy simpático lo voy a comentar con ustedes en algún momento en algunas reuniones por ahí un personero muy importante dijo no es que a las mujeres no les interesa participar lo cierto es que sí las mujeres sí les interesa mucho participar pero la carrera es desigual nosotros para esta carrera es como el 100 metros plano pero la nuestra está llena de obstáculos no es tan fácil correr el ejemplo es muy sencillo la carrera para un hombre está libre de obstáculos y para nosotras está llena de obstáculos y esos obstáculos hay que ir derribándolos poco a poco y no se derriban si no es con voluntad con legislación con esfuerzo con políticas con trabajo y obviamente con 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 la con la con la mira en que necesitamos cambiar no es una no es un capricho necesitamos cambiar porque nuestra sociedad está compuesta por hombres y mujeres y necesitamos que esos espacios sean igualitarios para tener el mismo derecho al acceso y que esta carrera sea justa para todas y todas bien agradecemos entonces las exposiciones y la participación de todas las personas que se pudieron sumar a este encuentro reiteramos la invitación a participar activamente en el proyecto de implementación de la ley 21.369 por su atención gracias y que tengan todos ustedes un excelente día de la ley 21.369 gracias